Emanuel, hermano de Lucerito Mijares, revela si debutará como actor y cantante. Lucero Ogaza y Manuel Mijares, tras su ruptura de una relación de más de una década y con dos hijos, los cantantes resguardaron la identidad de sus descendientes, pues querían que llevaran una vida lo más normal posible. Y aunque muchos pensaban que sería el hijo mayor quien impresionara al público con su presencia en la industria musical o en las telenovelas, al parecer el joven ha sorprendido pero alejándose de las cámaras y participando con sus padres detrás de bambalinas. Sin embargo, desde hace varios años, la más pequeña de la familia Mijares Ogaza comenzó a cobrar relevancia en redes sociales Por aparecer en los conciertos con sus famosos papás y por peculiares videos, ahora la joven ha escalado otro escalón y está siendo muy reconocida por sus propios proyectos en la actuación y en la música. Pero aunque Emanuel, el hermano de Lucerito, conservó un bajo perfil, ahora revelan que si debutará pronto como actor o cantante. La encargada de dar a conocer la noticia fue Lucerito Mijares, quien en entrevista reciente con los medios de comunicación, se sinceró sobre el futuro de su hermano mayor. Al ser cuestionada, ¿tu hermano se lanzará a algo de la artistía de allá? La protagonista del mago se sinceró y reveló que por el momento José Manuel no está interesado en incursionar en el medio. No creo, no por ahora. Ahorita estoy estudiando. Creo que en temas de la música, ahorita no. Pero pues creo que también se quiere dedicar un poco a este tema. Comentó. Lucerito Mijares indicó que si su hermano llegara a cambiar de opinión y decide debutar en el medio artístico, ella lo va a apoyar. Pues siempre ahí estaré para apoyarlo. En 2020, José Manuel apareció en una presentación streaming que hicieron sus padres, luciendo como todo un galán de telenovelas, mientras tocaba instrumentos como el bajo, el piano y la batería. Estas muestras de talento que posee el joven, internautas comentan, será un verdadero galán de las telenovelas o seguramente conquistará con su voz en la música así como lo hace su hermana Lucerito. ¡Gracias! ¡Gracias!